Y desde la Junta y continuando al sur por la carretera austral, llegué a este precioso lugar llamado Puyuhuapi. Es una localidad con características de aldea, ubicada en la comuna de Cisnes, en la región de Aysén, en la Patagonia chilena. Puyuhuapi. En 1935, en medio del Parque Nacional Keulat, nace Puyuhuapi, un lugar único en el que se mezcla la cultura chilota con la alemana, quienes fueron los colonizadores de la zona. Puyuhuapi. Hoy mira el fiordo que lleva el mismo nombre, pero no fue hasta 1971 que fue reconocido oficialmente por el Estado como un poblado. Puedes recorrer sus calles y bellos parajes y visitar la senda de los colonos que cruza arroyos y praderas, la Casa Ludwin, que es monumento histórico, entre otros hitos turísticos de la zona. Además de la cercanía de la localidad, puedes visitar otros imperdibles, como son el Ventisquero Colgante, el Glaciar Keulat, las distintas termas del sector y dar inolvidables recorridos en lancha o kayak por el fiordo Puyuhuapi. Y de esta forma ya me empiezo a retirar de esta hermosa localidad para continuar al sur por esta maravillosa carretera austral. Solamente te pido algo que para mí es muy importante. Te suscribas a mi canal y compartas estos videos con tus amigos en las redes sociales. Comentes todo lo que quieras y le des like. Nos encontramos en otro hermoso lugar del sur de Chile. Chao.